Maluma y el grupo Firme unieron sus voces en una colaboración musical este año. Los integrantes del grupo y el cantante colombiano se han hecho muy buenos amigos. Por ello, Maluma decidió consentir a su amigo Edwin Kass y le envió un regalo de Navidad. Y aquí te decimos cuál fue. A través de sus redes sociales, Edwin Kass compartió el detalle que le hizo llegar el reggaetonero colombiano y agradeció el gesto con unas bellas palabras. Edwin compartió con sus seguidores el presente del intérprete de Felices los Cuatro, que le mandó hasta la puerta de su casa. El regalo llegó con una caja negra con mucha iluminación y no fue nada más y nada menos que uno de sus principales productos que vende Maluma, una botella de mezcal contra luz, propiedad del colombiano.